¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otra edición de la sala de análisis. Un espacio donde vamos a intentar ir poco a poco, también según vuestras sugerencias, en jesusbotello.es, ir acercándonos al mundo de la táctica, al mundo de la técnica, tanto desde el aspecto individual como colectivo. Y en esta ocasión, y además en un espacio tan magnífico como en el que me hallo, en la plaza de España de Sevilla, vamos a hablar de los sistemas de juego. En concreto, de uno que poco a poco se va imponiendo en algunos estilos de juego. Vamos a hablar del 1-4-4-2 en rombo. Bueno, hablar de sistemas de juego, ya sabéis, personalmente pienso que no dejan de ser una serie de números como un listing telefónico, pero hablar de sistemas de juego es hablar de una idea, antes que nada. Una idea que luego se debe plasmar en el estilo. Por eso, este 1-4-4-2 en rombo es un sistema muy especial. Es una declaración de intenciones. Es un equipo atrevido que quiere el control del balón para decidir cuándo, dónde y cómo se juega. Porque quien posee el esférico elige la velocidad y la zona del campo donde quiere jugar. Requiere, por lo tanto, mucha personalidad para sacar el balón jugado desde atrás, una reconversión constante de líneas, distintas alturas, superioridad numérica por el carril central y, sobre todo, llegada tanto por banda como de segunda línea. Un sistema muy ofensivo que, si se aplica correctamente, es muy complicado de parar para los rivales. Requiere una serie de jugadores que, desde el punto de vista técnico, deben ser cualificados. Y desde el punto de vista de la lectura de los partidos, deben tener una capacidad altísima para comprender y entender qué es lo que necesita su equipo en cada momento, en cada fase. Desde atrás hacia adelante. Este sistema de juego necesita un portero que tenga constantemente líneas de pase para entender la importancia de buscar tanto a los centrales como al pivote defensivo. Los centrales, centrales técnicos, centrales rápidos y, sobre todo, con la capacidad de que cuando el pivote defensivo dé un pasito hacia atrás y se meta en esa línea defensiva, tengan la capacidad de dar amplitud, de jugar a lo ancho. Es decir, adquirir el rol casi de central lateral en la parte izquierda y central lateral en la parte diestra. Porque por dentro va a estar ese pivote defensivo. Si los centrales y el pivote conforman una línea de tres, los laterales es que han dado un pasito hacia adelante. Se han incorporado en el centro del campo, dando amplitud muy pegaditos a la línea de cal. Esa manera de jugar convierte a estos laterales en prácticamente carrileros, carrileros de ida y vuelta, convirtiendo esa línea de cuatro originaria en una línea de tres, con cinco en el centro del campo. ¿Qué ocurre entonces con esos futbolistas de banda que ven como el lateral les viene encima prácticamente? Deben abandonar la línea de cal para meter su juego por dentro, para introducir su fútbol por el carril central. Normalmente, este tipo de futbolistas pueden jugar a pierna cambiada. Son innumerables los ejemplos, sobre todo en la primera edición española, de jugadores como Ishi, como Canales, que parten de la derecha y acaban en el carril central. Lo mismo por la banda contraria, por la banda izquierda. Jugadores, por lo tanto, que a pierna cambiada van a generar superioridad, que es otro de los conceptos tácticos que se pueden aplicar a esta manera de jugar en rombo. En definitiva, tenemos un pivote defensivo que se introduce entre los centrales y que vuelve al centro del campo, a dos interiores que abandonan las bandas y se meten por el carril central, y nos falta ese media punta que se descuelga, generando superioridad en ese carril central. Por ejemplo, Diago Aspa se lo hace de manera soberbia en el Celta o Oyarzabal en la Real Sociedad. Tenemos cuatro futbolistas, por lo tanto, en el centro del campo, con la amplitud de los laterales y sujetados por esos dos centrales más el portero, que permiten tener esa superioridad en esa franja del terreno de juego. Nos queda el delantero. Aquí depende de la riqueza táctica que tenga la plantilla y, sobre todo, de los nombres propios que posee el entrenador, podemos tener tanto un futbolista que fije a los centrales rivales o un futbolista que alterne la movilidad constante cayendo a las bandas. Si cae en la banda y por ahí tenemos a ese carrilero lateral que se ha reconvertido, es para hacer un dos contra uno al defensor rival que está por esa zona. Un 1-4-4-2 en rumbo que requiere riqueza táctica para interpretar los movimientos de los compañeros, requiere también sapiencia a la hora de hacer que en defensa y en ataque el control del balón sea lo predominante y, sobre todo, una idea muy clara. Tener el balón es la mejor herramienta para defender y para atacar. Es un sistema que, cuando el entrenador lo aplica, es porque quiere ser un claro dominador de lo que suceda en el partido. Quiere tener el control del balón para dominar el tiempo y dominar el espacio. Quien elige el 1-4-4-2 en rumbo tiene muy claro su plan de partido. Quiere dominar el centro del campo, quiere dar amplitud por fuera y, sobre todo, quiere llegada de segunda línea. Un sistema que requiere unos componentes técnico-tácticos muy específicos, pero que, cuando se aplica con los correctos jugadores, es muy difícil de contrarrestar por los rivales.